Y empezamos a hacer las pruebas espirituales y ahí es cuando nosotros cogemos el diagnóstico y empezamos un tratamiento. Esteban, ¿querías decir algo? Sí, y es que estoy de acuerdo con el padre y hay unas cosas muy dementes que pasan en esto. Les quiero contar algo que puede pasar a veces en los sueños que la gente no dimensiona. Y es por ejemplo uno que llaman el caso Nieto. ¿Qué fue el caso Nieto? Esto pasó en España hace 20 años, el 11 de enero del año 2001. Un señor que se llamaba Antonio Nieto estaba, se acostó a dormir. Como dice el padre, se puso a leer, se comió un montón de chorizo español, estoy hablando en serio. Y cuando se acostó a dormir, el tipo estaba supuestamente bien relajado y todo. Y de un momento u otro se despertó frente a los familiares, caminó, lo vieron caminar al frente. Esto es real. Sucedió en Málaga, España, el 11 de enero del año 2001. El tipo estaba en la casa, se levantó, los familiares dijeron, se levantó normal, caminó. Fue hasta la sala, cogió un hacha, volvió, se paró frente a su mujer y su suegra y empezó a descargarle el hacha en la cabeza a las dos señoras. A la señora la partió en pedazos, le voló la cabeza. La otra, las escenas son terribles. La otra la abrió en dos, a la suegra la abrió en dos. Y de repente, la hija que estaba ahí cerca se defendió y lo alcanzó a rasguñar. Y en ese momento el tipo no, se quedó quieto, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El dictamen dice que las mató dormido. Tenía una especie de sonambulismo. Cuando le preguntaron a usted por qué hizo eso, dijo, porque yo soñé que había unas sombras que tenían forma de avestruz agresivas que me estaban atacando y la única forma de defenderme era coger un hacha y darle hachazos y mató y destripó a la suegra y a la esposa. Pensando que eran avestruces. Pensando que eran avestruces. Y eso pasa en el sueño. Eso pasa en el sueño. Y ahí vienen muchas historias más de cosas completamente extrañas como la gente sombra o la shadow people. Y hablaba roles, sí. Sí, señor. ¿Roles qué quería decir? Sí, pues de pronto va a sonar un poco contradictorio a lo que han expuesto acá e incluso me atrevería a decir que, aunque la ciencia obviamente siempre tiene la última palabra, pues digamos que en su totalidad no creería que la tenga. Primero que todo porque es una fenomenología que se está experimentando a raíz de la parálisis del sueño y que no solamente es una experiencia, son varias combinadas en algo general. Estamos generalizando la parálisis del sueño y no hemos, por ejemplo, dentro de esas estadísticas que dicen que 60% más o menos de personas que la han vivido o el 80% que es el padre, dentro de esas 80% hay personas que son consumidoras de alucinógenos o son consumidoras de alcohol. Porque habría que mirar y habría que entrar a estudiar si eso también degenera en ese punto. Ahora, lo voy a decir, va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero yo soy una de las personas que yo no puedo dormir sin comer y tengo que comer duro. Y si yo no como duro, hermano, ahí tengo pesadillas, en serio, estoy hablando en serio. No sé si yo sea el único, me imagino que habrán más personas que de pronto para poder dormir bien necesitan tener la barriga llena. Y la verdad, eso me canta en sueños bonitos, sueños lúcidos, o sea, como de colores y muchas cosas así. Porque se acuesta como contento. Exactamente, contento y con la barriga contenta. Y eso me probaría que es todo lo contrario a las personas que necesariamente por estar llenas durmiendo tengan pesadillas. Ahora, ojo con esto, y eso lo mencionó el máster Esteban. Freud tenía muy bien especificado las pesadillas y la clasificación de lo que es una parálisis del sueño, que son totalmente independientes, independientes en todos los sentidos. Hay unas manifestaciones, hay unas conductas, hay un conductualismo completamente independiente, porque, por ejemplo, como se explica que en las mismas pesadillas, la persona de alguna u otra manera vuelva en sí rápidamente y en algunas ocasiones recuerda el 100% de lo que estaba viendo y en otras no. Incluso escuché hace muchísimo tiempo un estudio español en donde se decía que incluso soñar no hacía parte del término de soñar, o sea, de que uno está imaginando cosas. No, sino todo lo contrario que el cerebro, nuestro cerebro, que funciona como una memoria RAM, tiene la capacidad de, en algún momento, tiempo y espacio, colocarnos información que ya vivimos e incluso, si por ejemplo, hay personas que durmieron con un fondo musical, cualquier tipo de música, la capacidad del cerebro de absorción dentro de ese tipo de etapa, puede incluso incluirla dentro del aparente sueño. O sea, podemos estar vivenciando cosas estándares, o sea, que las estamos viviendo en tiempo real, y otras que se produjeron hace muchísimo tiempo. Y esto descalificaría por completo o un poco el simple hecho de que tengamos que necesariamente tener pesadillas para estar viviendo una parálisis del sueño, pues que sería como una idea totalmente contraria. Estamos hablando de la parálisis del sueño. 10, 28 minutos, Esteban. Muchos asocian, Daniel Robles, padre, Paul, y los que los escuchan, la parálisis del sueño también con los ataques sexuales, ¿no? Entonces hay un tipo de parálisis del sueño que dicen que la gente se siente abusada, ¿no? Las brujas, por ejemplo, que llegan y chupan a la gente. Los que me están escuchando mucho dicen, no, me chupó una bruja, vino una bruja y abusó de mí. En la edad media le llamaban incubos y sucubos, que robaban el semen y que decían que creaban una especie de homúnculus y un montón de cosas. Como la Lamia. Claro, como la Lamia. Pero hay un caso que realmente a mí se me parece impresionante, que ya no es cultural, que fue estudiado por la Universidad de California en Estados Unidos en 1974 en una ciudad que se llama Culver City, que es la ciudad donde hacían las tiras cómicas. Ahí estaba Sony y ahí hacían todas las tiras cómicas. Y ahí vivía una señora que era viuda que se llamaba Carla Morán, el famoso caso de Carla Morán. Y Carla Morán decía que por la noche venían y la violaban. Y fue tanto que los hijos veían, incluso que Carla Morán gritaba, se rompía la cabeza ella misma, se rasguñaba y todo, que fueron estos señores de la Universidad de California, unos señores expertos, y grabaron los gritos, incluso tomaron una foto en la que se ve como un haz de luz, como una especie de arcoíris encima de ella, en el momento que decía ella, contaba cómo la habían atacado. Es uno de los casos de ataque sexual durante el sueño o la parálisis del sueño más extraños que hay. Y escuchen muy bien lo que decía Carla Morán. Decía que por la noche, cuando ella estaba durmiendo, aparecía una forma humanoide, oscura, que la violaba. Los investigadores de la Universidad de California la examinaron y su cuerpo tenía efectivamente rasgos de abuso. Lo que no se sabía era si era la entidad o era alguien que la abusaba realmente porque los investigadores no estaban todo el tiempo con ella. Fue tan fuerte ese caso que sacaron dos películas. Una muy famosa en 1992 que se llama El Ente. De Fran de Felita. Sí. Y otra muy famosa del año 2015 que se llama La Entidad. Esas dos películas están basadas en un caso de parálisis del sueño con abuso sexual, que tiene hasta fotografías y todo. Eso es muy interesante. Si usted quiere llamar y preguntarle algo a Esteban, a Roles, al padre que ya no ha ido sus intervenciones, puede hacerlo. También ahorita vamos a seguir oyendo sus experiencias paranormales relacionadas a la parálisis del sueño. Puede ir llamando usted al 601-288-418. El monseñor iba a decir algo. Bueno, en la parálisis del sueño que yo la llamo espiritual, por ejemplo, cuando se empiezan a hacer los procesos, los exorcismos, las personas se les empieza a ayudar, empieza a cesar este tipo de patología espiritual como yo la llamo. Una cosa es los sueños, las pesadillas, otra es la parálisis del sueño. Puede venir combinada, puede venir de diferentes formas, hablándolo desde la parte biológica, pero ya lo espiritual, lo que tiene conexión con lo espiritual, es recurrente. O sea, esto no es al azar, esto no es que fue hace 20 años y tiene una afectación en todas las áreas. Entonces empieza a trabajar en estas áreas y la persona empieza a tener esa mejoría. Cosa que ni con la psicología ni con la medicina se logra. Entonces ahí uno puede también separar o conocer un poco más sobre la parálisis del sueño espiritual, como yo la llamo. Y en el sueño se puede programar, se puede hacer muchas cosas. El sueño, la mente es muy poderosa. Entonces ahí llega hasta la investigación. Lo que pasa es que en la investigación paranormal no da plata. Y muchas investigaciones en el mundo y muchas universidades y clínicas muy importantes no le meten plata a lo que es lo paranormal porque no da. A lo biológico sí, porque sabe usted concreta un laboratorio y le dice, hermano, yo necesito tales cosas. Y bueno, fabriquemos, hagámosle. Como el estudio del agua. Yo le meto 10 millones de dólares, pero yo sé que en 5 o 10 años son 100 millones de dólares. O lo desacreditan. Si estudian lo paranormal dirán, eso es irresponsable. Igual como el estudio del alma. Esa publicación salió en un año cero. Una revista muy reconocida en España de temas paranormales en donde la ciencia ya se estaba metiendo a estudiar el alma. Que también podría dar una razón del por qué en el momento en que la persona se desdobla, ¿cierto? Se producen fenómenos como la misma parálisis del sueño. Bueno, ya ahorita vimos las experiencias que tuvo Esteban con la parálisis. Robles, padre, ¿usted ha tenido parálisis del sueño? Me pregunta. Sí, usted ha tenido, para que nos cuente una de sus experiencias. Muchas veces. Y la más aterradora o como usted dice, llena de chukis o algo así, ¿recuerda? Cuando estuve en Denver en una misión hace ya unos años, unos casos muy pesados de esorcismo. En la noche venían y me sacaban y me botaban de la cama. No era es que, ay, me volteé y me caí, como le pasa a Robles. Pero de lo lleno. Pero usted sentía que, o sea, usted sentía que lo paralizaban. Claro. Y llegaban y lo volaban. Y lo volteaban con el colchón al piso. ¿Y usted veía ese espíritu o ese chuki, como dice usted? Veía la actividad que venía y como que yo trataba de moverme no podía. Se me dormía la lengua, había un cosquilleo por todo el cuerpo. Cogía y me jalaba con colchón y todo. Eso era físico, eso era real. ¿Por qué? Porque en donde yo estaba no dormía solo. Al lado había otro sacerdote que estaba conmigo. Cuando yo caigo es que, trato como, ayúdeme. Entonces el otro, ¿qué pasó? No sé qué. Venían a moverme. Y ellos también vieron tal vez esa sombra. Ellos tenían también encuentros donde ellos veían cosas también, sentían cosas, ver despiertos y también dormidos. Y yo he tenido muchos sueños donde veo cosas, siento cosas, interactúo con ese tipo de entidades. Pero de las más fuertes que realmente, y me dio miedo porque obviamente usted que lo cojan y le boten con colchón y todo, es que eso es algo ya que le da uno… ¿Eso en esa ocasión lo que usted vio y lo que sintió lo relaciona que a un demonio? Sí, estábamos haciendo unos exorcismos de una familia y una casa y eran una posesión múltiple. Habían varios individuos, habían hecho rituales en esa casa, se había descubierto. Eso fue bien macabro, bien tremendo. Entonces, claro, llegamos y empezamos y todo esto. Otros exorcistas ya habían venido a ayudar en ese caso, pero les había pasado muchas cosas. En esa casa pasaban muchas cosas. Ya después nos llamaron a nosotros, ayudamos en cierto momento, hubo paz por un tiempo, después volvieron las cosas. Lo que hicieron fue vender la casa. Muy bien, es la parálisis del sueño hoy. 10.35. Paul, ¿usted le ha pasado la parálisis del sueño? No. ¿Nunca? No. ¿O por lo menos que se acuerde no? Que me acuerde no, ni cuando joven. Y con todo lo que ha habido de intervenciones o de casos o historias aquí, que todas las noches hay historias de la parálisis del sueño, ¿usted qué opina de esto? Básicamente yo veo eso como una ausencia de oxígeno que llega al cerebro y bloquea todas las partes del cuerpo, que escasamente puede uno subsistir y le da esa respiración a los pulmones. Como cuando la persona hiperventila. Exactamente, como que llega uno a un estado de relajación tal que no puede moverse para absolutamente nada y que la conciencia es la única que queda procesando. Y en ese caso es cuando empieza a tener ese tipo de alucinaciones, ese tipo de visiones, ese tipo de cosas. Lo veo más por ese lado, lo veo más por ese lado. Ok, o sea, a raíz de la angustia y la falta de oxígeno hace que empiece a alucinar. Exactamente. O sea, no es que lleguen los fantasmas a atormentar nada. No. Se lo ve como algo del organismo. Es algo, sí, es algo natural, algo natural del organismo. Yo les quería decir que si hablamos de cosas naturales, hay cosas muy extrañas en el mundo que son súper misteriosas. Vea, Daniel, hay un señor que vive en un pueblo que se llama Badua en India y ese señor se volvió muy famoso por lo que estamos hablando. Ese señor se llama Purkaram, tiene 42 años. Y lo que le pasa al señor es que cuando se acuesta a dormir, no duerme una, dos horas, tres horas, cuatro, cinco, sino duerme 25 días. El tipo que se acuesta a dormir, tiene una enfermedad que se llama hipersomnia, duerme 25 días al mes. Y cuando lo están despertando, para darle de comer y eso porque se desnutre. Imagínese usted durmiendo dos días sin alimentarse, sin ir al baño. Sí, o sea, come casi dormido. Sí, y va al baño casi dormido y todo, y hasta tendrá hijos casi dormidos. Y cuando lo despiertan, cuando lo mueven, esto es muy loco, él dice que recuerda como si vinieran sombras y lo movieran, pero él nunca logra estar completamente despierto hasta después de 25 días. No tiene cura, es una enfermedad, el tipo está vivo, busquen las fotos en internet, parece un zombie, lo levantan porque si no se muere sin comer 25 días. Y cuando intentan levantarlo, él ve eso como si fueran sombras y tonos, personas reales. Exacto, como si fuera para análisis del sueño. Y lo que ustedes ven en los videos y en las fotos es impresionante porque el tipo voltea los ojos en blanco, como en los exorcismos, y el tipo babea y habla y le dan comida, le echan suero y todo para que no se muera, y otra vez se queda dormido porque tiene esa enfermedad y solo se despierta 5 días al mes. Imagínese eso. Hipersomnia se llama la enfermedad. Y se parece mucho a la parálisis del sueño cuando lo intentan despertar porque él no logra estar totalmente consciente. Dice, yo escucho la voz, la sombra, pero otra vez se acuesta a dormir. Muy bien, el cartel paranormal está al aire. Vamos a buscar experiencias relacionadas a la parálisis del sueño. Si usted tiene una, puede llamar al 601-288-4218. O si quiere hablar con Esteban, con Edwin Robles, con el Monseñor Andrés Tirador respecto a lo que dijo alguno de ellos, y entrar en un debate sano o aportar a la idea, es bienvenida a su llamada. La Mega Buenas Noches. Sí, aló. Aló, gracias. ¿Quién habla? Con Erika. Erika, cuéntenos sobre la parálisis del sueño, ¿qué nos quiere decir? Mira, yo voy a hablar desde mi experiencia propia porque a veces es chocante cuando dicen que no existe. Y para mí sí existe. Y otra cosa, pues para mí creo que es muy diferente la parálisis del sueño al desdoblamiento, a una pesadilla, a una parálisis del sueño con acné, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me pasó algo muy aburridor en mi época de adolescencia porque a los 17 años empecé a sentir como si fuera algo o alguien quisiera que yo me durmiera rápido para que pudiera manipular como mi cuerpo. Eso me duró un año. Fue bastante estresante. Busqué muchas maneras como darle respuesta a eso y finalmente comprendí que era un espíritu o algo que siempre aprovechaba o buscaba la manera de que yo me durmiera para caer en esa parálisis del sueño y él manosearme de alguna manera. También vi lo que ustedes dicen de esa persona con sombrero negro, túnica negra, alto, también lo vi. Y también es una sensación así como a los médicos que como lo que ustedes dicen. Es un miedo a quedarse uno dormido porque uno siente esa sensación o al menos yo ya sabía y sentía la sensación cuando eso me iba a pasar. Entonces, creo que no es coincidencia porque si a varias personas le pasa eso, no es coincidencia, es algo real y me gustaría saber qué es ese personaje. Y ya para finalizar, la última experiencia cuando yo me desdoblé fue el único momento en el que yo no sentí miedo, sentí una paz y una tranquilidad y me dio una sensación como si yo me fuera a teletransportar. De hecho, estaba viviendo en otro departamento y me dieron ganas como de teletransportarme como para ir a mi casa o irme para una playa de España o así, pero no lo hice por el miedo. Pero fue una sensación como si uno se pudiera teletransportar y eso es como lo que tengo que comentarles. Pero le hago una pregunta, ¿y cómo logró usted? ¿Pudo detener esto algún momento en su vida o de pronto le sigue ocurriendo o ya se protege de alguna manera? Pues una persona me ayudó porque yo estaba muy desesperada, la verdad, yo estaba al punto de enloquecerme, entonces hubo unos baños y la verdad sí mejoró bastante. Esa persona no me volvió como a molestar y yo sentía como una sensación como de celos y ya era el punto en el que yo ya estaba aburrida, hostigada, que ya no me daba miedo, sino que yo siempre decía, otra vez me vas a molestar, déjame en paz, déjame quieta. Porque ya tenía claro que era alguien que hacía que yo cayera en ese estado para aprovecharse de mí. No lo he vuelto a sentir, pero hace poco me pasó una situación. Me desdoblé y di un personaje, haga de cuenta, como Carlos Gardel, así, como yo te lo digo, como Carlos Gardel, con ese vestuario, ese sombrero de blanco y tenía las manos metidas en el bolsillo. Pero no sentí tanto miedo como lo sentía en esa experiencia que te he comentado antes. Muy bien, muchas gracias. Opiniones, experiencias, la parálisis del sueño. La mega buenas noches. Sí. ¿Aló? Sí, aló. ¿Sí? ¿Quién habla? David. David, cuéntenos sobre la parálisis del sueño. Pues, a mí me pasó una vez. O sea, es raro porque no me ha pasado tantas veces y sí me han pasado como situaciones así, pues de ese tipo. O sea, varias, pero entre esas varias, o sea, en cuanto a la parálisis del sueño, me pasó una vez. Y fue cercana a incluso una etapa en la que viví más acercamientos así, pues, a eso y, pues, como que, uff, estaba escuchando. Hace rato no los he escuchado y, pues, yo vi como que, uff, pues, compartir la historia también. En modo también de, pues, como dejar enseñanza que el mejor, pues, la mejor protección, el mejor amor siempre es Dios. Y todo, porque, pues, ahorita en mi música, en mi graffiti siempre, pues, pongo el mensaje de Dios, que es porque me ha salvado muchas cosas. Entre eso, pues, eso, de que me pasaba, pues, o sea, como ese privamiento y se siente, pues, horrible. Es así como, pues, también lo están explicando, de que uno entiende, uno intenta como moverse, o sea, incluso con los ojos abiertos, o sea, había como lo que esto. Y uno, o sea, y esa impotencia, y aparte de que, o sea, me pasaban sueños a veces de que, o sea, de que me pasaba como una parálisis como en una vivencia. O sea, a veces sentía que, o sea, que estaba viviendo algo, digamos, que iba a tener una pelea o algo así. Y entonces esa, y entonces sentía como una parálisis como el cuerpo dentro del mismo sueño de que iba a pegar un puño y lo mandaba muy lento y sentía como esa impotencia. Y a veces muchas cosas así. Entonces siento que también me molestaban como en los sueños también con eso. Aparte de la, de sí, de la, de una vez de una parálisis y completa que intenté moverme y duré bastante ahí. Y a veces cuando me levanté súper panicheado y todo, porque, pues, en esos tiempos, o sea, tenía cosas como en una posesión, algo así. Que, pues, o sea, mi familia, pues, es bastante creyente también así con Dios. Y, pues, esa vez hicieron como una oración por mí. O sea, se encontraron, pues, porque en esas veces me pasaban cosas así, bailas y, pues, hacían oraciones y, pues, mi tía puede hablar en, o sea, como que interpreta en lenguas y ora en lenguas así. Entonces, en una de esas como, tipo así como exorcismo, por decirlo así, ahí me decían que, pues, una de las cosas que me afectaba era la música que escuchaba y todo eso. Entonces, pues, también como consejo, pues, cuidar de uno de que escucha o hace porque eso abre muchas puertas y todo. A veces, o sea, en mis estados normales, o sea, también como que me decían cosas, o sea, yo sentía como pensamientos de como de suicidarme a veces, hacer daño a mi familia. Incluso una vez como que se desataba como ir a veces, como que sentía que me poseían así. Una vez incluso hasta se me dislocó la rodilla en una de esas cosas porque me estaba sujetando una persona. O sea, decía, téngame, téngame porque porque como que sentía eso y en el tres porcejeo se me dislocó la rodilla y todo y como que los manipulaba. O sea, como que me permitía sentir dolor y yo, ay, no suerte que me duele ni me soltaba. Y otra vez como que me volvía a contener de esa fuerza y me levantaba y si movía a un señor con harta fuerza y todo. Y sí, o sea, eran hartas experiencias, pero pues en cuanto a la parálisis del sueño, más que todo eso, sí. Muy bien, muchas gracias, nuestro amigo. Experiencias de la parálisis del sueño. La mega buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Hablas con Sandra. Sandra, ¿qué nos quiere decir sobre la parálisis del sueño? Bueno, yo tengo mi experiencia. Mucho siento que es una parte de oxígeno, como dice una de las personas que está aquí, ahí con ustedes. Yo lo hablo desde el problema espiritual, muchas veces, muchas, durante muchísimo tiempo, yo viví con este tema de me paralizaban en el sueño y el espíritu se me subía encima y me violaba. O sea, eso es verdad, eso no es que ni está en la imaginación, ni estaba en mi parte psicológica, ni mental, nada. Era verdad. Inclusive, yo estaba con mi hijo, mi niño tendría por ahí unos tres, cuatro años, y el espíritu se me hacía al lado. Y por encima del niño, así, hacia un lado, yo sentía que me quitaba la ropa, que yo no me podía mover, no podía, intentaba gritar, intentaba hablar, pedir ayuda. Inclusive, yo sentía que hacía el esfuerzo para que alguien me ayudara en ese momento, pero no, y eso me acompañó a mí durante muchísimos años. Es algo aterrador sentir que algo está encima de uno, especialmente en mí, que soy mujer, y que me tocaba, que me violaba. Yo sentía la violación, la sentía. Cuando yo salía de ese choque, de esa angustia, de esa tristeza en la que queda uno de impotencia sin saber qué es lo que está pasando, yo sentía que se me llevaba toda mi energía, porque yo cuando salía del choque, quedaba como si eso realmente me hubiera pasado, y que yo estaba ahí con la persona teniendo sexo, y quedaba agotadísima, cansada, bueno, vuelta a nada. Con el tiempo, llamé a un sacerdote, como a los, yo duré con eso muchos, muchos años, llamé a un sacerdote, el sacerdote vino aquí a mi casa, entró a mi cuarto, hizo pues como especie de oración, de cortismo, no sé cómo llamarlo. Entonces, eso se calmó durante un tiempo. Yo creo que pasaron unos cuatro, cinco años donde no volvió a aparecer nada de eso, y con el tiempo volvió. Eso se iba y venía, iba y venía. Pero lo que yo quiero decir es que es verdad, desde mi experiencia personal, es verdad que la parte espiritual, cuando lo coge a uno, hace que quede uno inmóvil, indefenso, o sea, no hay manera de explicar cómo uno entra en ese estado de indefensión, donde uno no puede, se siente totalmente entregado a una cosa tan absurda, que uno diría, pero algo espiritual, hacerme una cosa de esas a mí, no tiene ninguna explicación. Pero lo que quiero transmitirles es que la parte espiritual es verdad que hace esas cosas. Muy bien, Esteban, ¿quería decir algo? Sí, sobre lo que dice la oyente. Hay muchas historias de abusos sexuales durante esos encuentros espirituales, digámoslo así, desde la mitología. Les voy a contar dos cosas que son muy interesantes. Miren que lo del hombre del sombrero está desde los mitos y las leyendas. En Guatemala, en Perú, en El Salvador, aquí en Colombia, tenemos un personaje que se llama el sombrerón, que es un personaje como una especie de duende enano, que llega y camina por los pueblos. En Medellín tiene unas historias de eso, y en Anser Macaldas, y en todo eso, en el Tolima, que es un personaje que sale de noche, cuando la gente está durmiendo, y es oscuro, oscuro, y tiene un sombrero y ataca a las mujeres. En Chile, hay un personaje que se da, esto es muy loco, que se llama el chonchón. ¿Qué es el chonchón? Esto es muy aterrador, es como una cabeza humana putrefacta, como una especie de calavera que tiene alas, que llega a la casa de las personas cuando están durmiendo, imagínese usted durmiendo, que llegue una cabeza como de un zombie, como una calavera con alas, y en sus sueños se alimenta de dos cosas, de la sangre de los enfermos, y de las lágrimas de los que cuando están durmiendo tienen pesadillas. Dicen que esta criatura hace que las personas tengan pesadillas y le chupa las lágrimas y de eso se alimenta. Eso lo creen los indígenas mapuches, pero tiene que ver con la parálisis del sueño, porque los mapuches dicen que cuando están así medio dormidos, ven esa figura, no se pueden mover mientras le chupa y le quita la sangre o las lágrimas. Y de eso se trata, de alguna manera, la parálisis del sueño, de no poder moverse. Son mitos y leyendas que nos hablan de esos hombres de sombrero, desde el sombrerón hasta el chonchón en Chile. Son las 10.52 minutos. Ahorita al regreso, en la siguiente hora, oiremos la conclusión de Edwin Robles, de Esteban Cruz, del Monseñor Andrés Tirado, sobre este tema de la parálisis del sueño, qué recomiendan ellos para eso. Y obviamente seguiremos escuchando las experiencias de ustedes y opiniones de más invitados. Ya venimos con más del Cartel Paranormal.